El club baloncesto San Juan sigue realizando un gran arranque liguero y en la tercera jornada, segundo encuentro como local de esta temporada, ha vencido sin grandes problemas al DKV San Fernando por 87-72 en un partido que ya al descanso vencía con claridad por 41-26. Por su parte, el club deportivo baloncesto Enrique Benítez también superó en la matinal del domingo sin grandes dificultades a Utrera por 74-53 en un partido que ya estaba roto para el cuadro local al descanso por 45-25. Gracias a estos dos triunfos, ambos equipos siguen en la zona alta de la clasificación ya que el CB San Juan es el único conjunto que cuenta por victorias subpartidos en este arranque liguero, mientras que el cuadro capitalino está con dos victorias y una derrota empatado con varios equipos más en la zona alta de la tabla. El inicio de liga para ambas plantillas está siendo muy satisfactorio y el objetivo de ambos es seguir estando entre los mejores de la categoría para poder optar a cotas altas en la presente campaña.